Después de hacer un filete de pollo como este, no querrás hacerlo de otra manera. Para esta receta necesitaremos 500 gramos de pechuga de pollo. Cortaré la pechuga de pollo en filetes. A continuación, amasaré el pollo de esta manera para abrir las fibras y el pollo se cocinará más rápido. En cada filete agregaré sal, pimienta negra, orégano, pimentón y untaré cada pieza para untar las especias. Y luego voy a poner los filetes uno encima del otro para que el condimento llegue al fondo. A continuación voy a cortar una cebolla en rodajas. Corta un tomate en cubos. Raya 150 gramos de queso mozzarella. También rayé dos huevos duros. Ahora pondré la cebolla, el tomate, el queso, el huevo, la pimienta negra, la sal, dos cucharadas de mayonesa, el cilantro en un bol y mezclar bien. Y el abrazo especial de hoy es para Reina Holguín de San Borondón, Ecuador. Y Natalia Blancas de Lima, Perú. Estoy feliz de que estén disfrutando de nuestras recetas. Añadiré un poco de aceite de oliva en una sartén y engrasaré bien. Y voy a poner las pechugas de pollo en la sartén. Encima de cada pechuga de pollo, pondré la mezcla que hicimos anteriormente. Gente, esta receta es deliciosa. Hazla en casa y luego vuelve aquí para decirme lo que piensas. Y terminaré nuestra receta colocando queso mozzarella encima de todas las pechugas de pollo. Lo llevaré al horno precalentado a 180 grados durante 40 minutos. Y nuestra receta está lista. Espero que hayas disfrutado de nuestra receta. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.